Ok, bueno. Bienvenidos sean todos al curso de animación de gráficos vectoriales. Yo soy Pablo Muñoz, profesor. Vamos a empezar la clase con una presentación y después pasamos a la dinámica para que yo los pueda conocer un poquitico. Ok, lo que quiere decir que entonces ahora me vengo por aquí. Vamos a ver, porque tengo tiempo de no tener Teams. He estado usando más Zoom. Y pongo esto para acá. Y vamos a compartir. Y le digo compartir acá. ¿Y pueden ver la pantalla? Sí, profesor. ¿Me ven y me escuchan? Sí, profesor. Sí. Ok, vamos a ver. Vamos a ver si crucemos los dedos para esperando que nada colapse. La vez pasada me colapsó. Estaba en media exposición de inglés. Por favor. Por favor. Ok, ¿y me siguen viendo y escuchando? Sí. ¿Sí? Sí, sí, profesor. ¿Y ven la pantalla? Sí. Sí, también. Fue aquel día que tras de cuernos palos tenía una presentación de inglés. Hice ese mismo toque que antes no me había dado errores y me quedé congelado. Tengo que volverme a salir. Bueno. Ok. Bueno, ahí les pongo Motion Graphic. Bueno, ahí ya estamos con el nuevo logo. Entonces, este es el curso de animación de gráficos vectoriales. Ok. Yo soy Pablo Muñoz. Soy diseñador publicitario, fotógrafo y animador digital. Ok. Vamos hablando un poquitico del curso y no tanto recomendaciones o reglas, cosas que considero apropiadas durante el 4. Yo sé que cada profe tiene su estilo, ¿verdad? Presencial o virtual. Sin embargo, bueno, ya me vieron ahorita. Estaba tratando de habilitar la tableta para poderles hacer anotaciones y no depender del mouse. Bueno, pues igual ahí vi un error. Me esperé cuando uno comparte pantalla porque ahí es donde pasa lo feo. Bueno, vamos a probar. Tal vez ahora más tarde me quedo haciendo pruebas cuando la clase ya terminó. Porque hace un tiempo probé todo y todo está. Bueno, pasa que, no sé, pasa un carro y ya se desconfiguró la compu. Es así de lógico. Pero la idea es que usemos la virtualidad y todos los recursos que tengamos para potenciar nuestro trabajo. De hecho, una oportunidad que veo que este curso sea virtual es que les puedo enseñar a instalar algunos plugins que vamos a usar en el programa que vamos a usar, que es After Effects. Entonces, si estuviéramos en la clase, pues yo les enseño el tutorial y hagan lo mismo. Pero acá podemos, aparte de ayudarles a configurar su propio programa en su casa, en su equipo, también ayudarle en la instalación de esos plugins. Y, aparte de eso, podemos usar la libreta de notas o los documentos de office o las capturas de pantalla. Podemos compartir archivos por Teams, por la pizarra o por el grupo que ahorita hablamos de él. En fin, traten de no solo ser espectadores, sino participantes en las clases. ¿Ok? Ahora, hablemos de los programas que vamos a usar. Ok, un sondeo rápido. Este es el segundo o tercer cuadri para algunos de ustedes. Este es mi tercer cuatrimestre. El segundo para mí. El segundo. Ok. Entonces, me imagino que reconocen o les es familiar ya el programa Ilustrador, que es un programa editorial. Sí, aunque es un poquitito caro. ¿Perdón? ¿Es un poquitito? Caro. Ok, vamos a hablar de todos. Vamos a hablar de todos. Este curso, al ser avanzado, involucra ya idealmente, aunque aquí estoy para ayudar, y siempre si hay algún puntito, tema, habilidad, herramienta, tip, que no tengan, pues con todo gusto. También, otro plus de la virtualidad es que, aunque si no nos alcanzara el tiempo de clase, con todo gusto y con cita previa, podemos reunirnos también virtual y ver cualquier duda específica que tengan. O sea, pueden reunirse uno o dos. No sé si saben, pero si se loguean a la aplicación de Teams, Teams funciona como el antiguo Skype. Pueden hacer una videollamada y podemos conectarnos a Extra Clase y evacuar cualquier duda, con todas las ventajas de compartir pantalla, de grabar la sesión, de compartir por el chat, etcétera, etcétera. Entonces, si hay caso de que hubiera alguna duda con un programa previo, entonces lo podemos ver, suele pasar. Pero el perfil ideal es que llegan a mí o a este curso ya dominando ilustrador, dominando Photoshop, dominando fundamentos del diseño, dominando imagen corporativa, retoque de imágenes, manejo de marcas, manejo de tipografías. Es como el perfil ideal, porque todo eso es lo que involucra una animación estilo motion graphic. Saber usar una marca, saber usar las letras, los colores, aplicar los fundamentos del diseño, crear vectores, retocar imágenes, Photoshop, ilustrador, entre otras cosas. Si aún no estamos en ese nivel, las dinámicas que yo tengo les va a ayudar y ahí vamos paso a paso y la clase queda grabada y como mencioné, pues podemos reunirnos. No hay problema. Ok, ilustrador es importante porque así como lo dice el curso, animación de gráficos vectoriales es en ilustrador donde vamos a crear, ok, la marca o remozar la marca que eligieron. También vamos a hablar de eso, el proyecto final y pues donde elaborarían el material para posteriormente llevarlo a After Effects para animarlo. Entonces, After Effects sería el segundo y más importante programa que vamos a usar porque es el estándar en animación y en creación de motion graphics, que es la animación de gráficos vectoriales. Y como iniciativa, por ahí de noviembre, quiero que tengamos una sesión con el character animator que nos permite animar un personaje como si fuera la mascota de una marca, ok. Espero tener una o dos clases máximo para que vean lo intuitivo que es cuando llevan un dibujo de un personaje y se puede animar. Ok, espérate que tengo por ahí una manita levanta. Recuerden que me tengo que acostumbrar, porque no les he contado, pero yo soy estudiante de la UCR en este momento y de hecho tengo tiempares de no mentira. Perdón, sí, el cuarto y pasado di dos tutorías y estuve ya con Teams, pero en fin, me he perdido un poquito la soltura con Teams, es lo que quiero decir. Dime, Alexandra, ¿qué pasó? Profe, ok, esta lista de programas prioritarios, por ejemplo, este último no lo conozco y no lo tengo, eso es un must, o sea, todos estos programas tenemos que tenerlos. Ya vamos a hablar de eso. Como programas secundarios, Photoshop, para la creación y retoque, principalmente el retoque de las imágenes, ¿verdad? En caso de que haya que hacer un ajuste de iluminación o de colorización o al rato quieran pintar el fondo del escenario que quieren animar, pero no es prioridad. Lo ideal, o sea, sería un complemento, un plus, pero todo se puede hacer con el ilustrador. El Media Encoder es asociado al After Effects, un programa que sirve para comprimir los videos que resultamos. Y el Premiere, en caso de que quisieran editar de forma más profesional el corto animado estilo Motion Graphic, que es el propósito de este curso. Si bien todo lo puedo hacer con ilustrador y After Effects, podría potenciar más los proyectos, las tareas y el proyecto final, retocando imágenes con Photoshop, codificando el video al final con Media Encoder y logrando una edición más personalizada con transiciones con Premiere. Por último está el QuickTime, que ese es gratuito. Y no es tanto para reproducir videos, sino para que la compu tenga instalados códecs que se ocupan a la hora de procesar un video. A ver, arse en la manita a los que usan Macintosh. Si son la mayoría, no hay problema. ¿Alguno usa Macintosh o todos son de Windows, como yo? ¿Aló? Prefe, yo tengo un iPad. Un iPad. Ok, es otra cosita que tenemos que hablar porque ocupamos la computadora para este curso. Son cositas que vamos a ir hablando. Ok. Prefe, yo uso Windows. Si usaran Macintosh, Macintosh ya tiene por default instalado el QuickTime. Ya tiene esos códecs. Pero Windows necesita como una extensióncita. Entonces, instalar QuickTime es importantísimo y se descarga y se instala sin problemas. Y lo que ocupamos es la versión gratuita. Esa es la que instala los códecs necesarios. Los códecs son, digamos, los atributos o los complementos que ocupa el archivo para que se procese y salga como video, MP4 o .moo, que son los formatos de video. Así como JPG y PNG son formatos de imagen o MP3 o WAV son formatos de audio. De eso lo vamos a ir viendo. Pero esta sería su primera asignación. Ok. Ahora bien. Ay, aquí. A ver, no más sabes. Vale, pueden instalar los programas que necesiten desde el Creative Cloud. Ok. Entonces, todo esto, tal vez ya lo saben, todo esto se ve muy bonito. Pues, después hay que tener en cuenta, ¿verdad? El presupuesto. Porque, lamentablemente, Adobe no da licencias gratuitas ni por tiempo, o sea, por un tiempo largo. Lo más que te da es, ahora son tres semanas creo que da, ni siquiera el mes que antes daba. Ok. Entonces, si yo quiero tener por licencia o por vía legal, ¿verdad? Para los programas de Adobe, entonces yo puedo hacerme un perfil con un correo, puede ser el correo de una CID. De hecho, si usan el correo de una CID, mejor porque ya está garantizado que es un estudiante. Y solicitar el descuento de estudiante, que es un descuento de un 60% por un año. Eso sí, ahí viene el truco, porque cuando aplican a este descuento, el compromiso es de un año. O sea, te comprometes a un año estar pagando la mensualidad con el descuento para estudiantes. Después del año te ofrecen otra opción, que es con menos descuento, pero puedes continuar. O sos libre de cerrar, como yo en su momento lo hice. Yo no les voy a mentir, yo durante años usé los programas crackeados. Empezó la pandemia y empecé a tener dificultados. Y en ese momento la U nos daba licencia, entonces yo me comprometí. Entonces, empecé a pagar los 20 dólares, que en su momento eran 11,494 mensuales. Más o menos radica entre 11 y 13,000 colones mensuales con el descuento de estudiantes por un año. Ok, ahorita les voy a enseñar cómo llegar a eso, porque hay enlaces. Entonces, esta sería una forma, ¿verdad? Necesitan meterse a Creative Cloud, hacerse el perfil, si no es que ya lo tienen. Ok, y pagar ese plan, que es el más accesible. Y por un año tienen los programas. Esto lo menciono, esto lo explico, lo expongo, en caso de que alguno no lo tenga. Y aquí hay que ser muy sensible y tener mucho cuidado con las palabritas. Porque, en teoría, vendrían a este curso con los programas ya instalados. ¿Verdad? Híjole, hay gente que empieza a chatear y no se ubica. Pero si alguno no lo tiene, entonces para eso es toda esta explicación. Este sería el medio legal, el medio oficial. Ahora bien, si me escriben por privado, yo les puedo recomendar un sitio y un técnico que tengo para que se los instale de forma, dirían ahí, no formal. ¿Verdad? Pero eso ya depende de ustedes y de una petición privada. Con todo gusto les digo, mira, está este sitio, ofrecen instalación, tengo este técnico, él te ayuda. Y ahí ustedes se arreglan. ¿Ok? O, si ustedes tienen ya a alguien de confianza que les pueda hacer este favor, pues mejor. ¿Ok? Sin embargo, sea cual sea la forma, esta sería su primera tarea. Porque no hacemos nada si no tienen los programas. Podemos empezar a hacer planeación. Y por eso fue que hicieron esta dinámica. Porque sí vamos a tener que hacer planeación en papel o en formato digital, depende de sus habilidades y sus recursos. ¿Verdad? Pero lo ideal es que en esta semana me solucionen eso. ¿Ves? Ahí sí tenemos, porque todo tiene, ¿verdad? Pros y contras. Entonces, en lo presencial estamos usando el laboratorio y pueden usarlo el tiempo que quieran. Pero ya en lo virtual, sí, cada quien tiene que poner los recursos. No es imposible. Y aquí estoy para ayudarles. Pero esta sería su principal tarea. Si por X razón en el 4 y pasado aún no tenían solucionado, pues ya sería momento de ir aterrizando. Y no solo para este curso, para los que vienen y ni se diga para el proyecto final, que deberían de tener, pues ya todo funcionando lo mejor posible para enfrentar el proyecto que les van a asignar. Dime, ¿quién está hablando? Yo, Alexandra. ¿Cómo me dijo que se llamaba el tercer programa prioritario SH? Carácter animero. Carácter animero. Bueno, cualquier cosa, esta presentación se las voy a compartir cuando terminemos esta exposición. Y va a estar en blanco, entonces lo puede. Y de hecho, vamos a hacer algo. Control, ¿ves? Aquí es donde empiezan los pantallazos. Y, bueno, ya me quedó mal la tablera. Y aquí ya yo puedo. Lo guardarán en portapapeles para que yo pueda simplemente decirle Control, ¿verdad? Y ahí está. Listo. Ahí se los envío. Pero hay una pregunta. ¿Cuál es el segundo programa de secundario? Vaya la redundancia. ¿El ME? El Media Encoder. El Media Encoder. Ok. Ahí les comparto el pantallazo con los íconos. Ok. En teoría, el Media Encoder se va a instalar automáticamente cuando instalen After Effects o Premiere. Ok. Entonces... Nada del otro mundo. Cuando... Bueno, o la CIP. Que en eso sí tiene liderazgo. Inclusive antes de la pandemia usamos nuestra plataforma Blackboard. Hay tendencia el próximo año a cambiarse a Canvas. Es muy bonito Canvas. Pero por el momento seguimos con Blackboard y pues ahorita hacemos un recorrido por Blackboard. Yo sé que también han estado en cursos previos y cada profesor le ha dado su entonación. Nos parecemos en la mayoría. Yo tengo un estilillo ahí diferente. Tengo algunas cosillas que para mí son plus para ustedes. Para que usen el Blackboard. Por el final ahí está todo el contenido que vamos a usar. Y poder ir creciendo. Y se aceptan sugerencias. Ok. Por supuesto que vamos a tener actividades y lo ideal es que cumplan a tiempo con la actividad para que se otorguen el 100%. Sin embargo, y pongo ahí otro GIF. Y vean, en ningún momento yo los voy a entender más que en este momento que ya voy a cumplir mi segundo año como estudiante en la UCR de animación. Y ha sido un desafío. Realmente he vivido en carne propia lo que a ustedes les hice sufrir en su momento. Y dije yo, qué bárbaro, ¿cómo pude hacer eso? Entonces, siempre y cuando haya alguna tardanza, ok. Que si no la justifican, pues van a perder puntos juntos por tal día. Entonces, hay un compromiso de que entreguen la tarea tal día, tal hora. Pero como la vida es así, y yo he estado pasando por eso. Y más tarde y durante el 4, y si no les molesta, les puedo comentar mis experiencias con este técnico en la UCR. De ahí hay que hablar. Si pasa algo, hablen. Bien, tenemos este chat, tenemos otro grupo que ahorita quiero comentar, tenemos el correo, ¿verdad? Tienen mis datos de contacto. Yo les dejo en la actividad un espacio para que hagan una redacción y ahí justifiquen qué les pasó y por qué lo presentaron tarde. Pero háblenlo. Si solamente lo ponen tarde y ahí se va, de ahí, de ahí, según el pacto y las reglas que estoy dictando, pues hay penalización por tal día. ¿Verdad? Entonces, nada más tener cuidado de ser consciente. Yo voy a ir dejando tareas cada, aproximadamente 15 días es cada entrega, para que tengan tiempo. Ok. Y entonces, ahora vamos. Dice que elaboremos un dibujo que lo represente físicamente y colocar alrededor del dibujo 5 íconos de cosas que les gusta hacer en su tiempo libre o hobbies que tengan. Entonces, acá voy a hacer una pausa. Y vamos a ir en el orden, bueno, que se descargaron. Ok. Vamos a abrir. Ok. ¿De quién es este, Fabricio, me parece? Entonces, adelante. Sí, Fabricio es el mío. Ok, Fabricio, pero espérate, lo que tengo que hacer, discúlpame, porque lo que tengo que hacer es acá, acá y en la presentación tengo las preguntas. Y siguen viendo mi pantalla y me siguen viendo y escuchando, ¿verdad? Sí. Ok, entonces aquí vamos a avanzar. Listo, no sé si logran ver, aunque no lo puedo poner en modo presentación, pero logran ver las preguntitas. Así se ve bien, Fabricio. Así se ve bien, porque ya perdí la... Aquí está. Aquí ya perdí. Ok, listo, entonces, adelante, Fabricio. Bueno, Fabricio empieza y todos los demás continúan, la dinámica es la misma. Yo proyecto el dibujito que hicieron con tanto cariño y responden las preguntas. Entonces, primero empecemos con las preguntas. Ok, bueno, me llamo Fabricio Urenes, vivo en la zona de Los Santos, por el momento solo estudio. En Olacet yo creo que año y medio, más o menos, no sé muy bien la fecha, porque empecé en cuarentena, entonces no recuerdo. Y mi proyección como diseñador gráfico, pues mi idea siempre ha sido no solo trabajar para alguien más, porque, siendo sincero, son muy malos... Entonces, lo que siempre he querido es, en un futuro, tener mi propio estudio gráfico. Ok, ok, ok. Y por el dibujo deduzco que tienes una pava, que tienes un copetín, creo. Más o menos. Son libres de prender la cámara mientras se presentan, ¿verdad? No hay problema. Creo que te gusta la música, escuchar o tocarse algún instrumento. Por el momento estoy aprendiendo a tocar guitarra, me ha gustado un poco, porque lo he aprendido por mi cuenta, pero ahí voy poco a poco. Ok, ¿te gustan los videojuegos? ¿Sos amante de los gatos? ¿Te gusta el streaming por Netflix, tal vez? No, eso es el estudio de un equipo de fútbol. Es que no sabía si la bola de arriba se iba a entender el fútbol. Ok, entonces el fútbol. ¿Sos futbolero? Ok, más o menos acerté. Sí. Ok, el poder de los íconos y eso vamos a hablar desde hoy hasta el último día de este curso. Ok, entonces parte de esta dinámica es más en el caso de ustedes que son avanzados. Por avanzados no hay compromiso de dibujar perfecto, pero es el compromiso de representar. No sé, igual, han de haber pasado ya por fundamentos del diseño, tal vez ya llevaron algo de ilustración de principios. Y necesitamos como comunicadores saber representar, ojo, no dije ni siquiera dibujar, representar un ícono, una forma que transmita una idea. Y aquí Fabricio lo hizo bastante bien. ¿Son representaciones populares? Claro que sí, pero de eso se basa la comunicación. Y más la publicitaria, porque la publicitaria llega a un público amplio, tal vez no tan educado. Y tal vez una música, tal vez pudo haber puesto para representar música una clave de sol, o una clave de fa, unos puntos. Y a algunos no les dirán nada de eso, pero si pongo unas notas musicales, la mayoría lo va a entender. Y es el poder de la comunicación a base de símbolos y letras. Y es obligación del diseñador gráfico saber manejar esos símbolos para comunicar una idea que en este curso va a tener movimiento. ¿Ok? Bueno, continuamos. Y desde ya estamos aprendiendo. ¿Quién sigue? ¿Quién tiene el pelo colocho? Yo, por eso. Hola, Yuleidy. Contanos las preguntas y después jugamos a ver si descifro lo que te gusta. Mi nombre es Yuleidy Mallorca. Yo vivo en San Vito Cotobrus. Estudio y trabajo. Y este es mi segundo cuatrimestre en la universidad. Y, bueno, mi proyección como diseñador gráfico. Yo tengo una empresa pequeña de momento. Que nosotros nos dedicamos a todo lo que es en personalizado, rotulación, sublimación y demás. Entonces, bueno, mi proyección es crear yo mis propios diseños y ofrecérselo a mis clientes. ¿Sí? Eso sería. Ok. Entonces, aquí veo que Yuleidy se representó bastante bien. ¿Te gusta la música? Igual pregunto, ¿solo escucharla o tocas algún instrumento? Escucharla nada más, sí. Ok. ¿Te gusta el dibujo, la pintura? Sí. ¿El arte o pintas el arte en general? ¿Tienes un perrito, me imagino? Dos. Dos perritos. A vos si te gusta streamear, ver películas y series en Netflix. Y creo que o bailas o te gusta la danza. Me gusta bailar. ¿Te gusta bailar? ¿Baile clásico o baile popular? Popular. Popular. Porque la pose que hiciste es como tiene una tendencia como más clásico. Es que no sabía cómo representarlo. Entonces, busqué una imagen en internet y ahí más o menos me guié. Pero entendí y lo logramos. Sí. Y a eso vamos. Esto que parecía un jueguito o una dinámica es también un test y una posibilidad para que exploren y sepan de qué son capaces. Es porque esto lo vamos a seguir haciendo todo el resto del cuartel. Porque necesitamos representar ideas con símbolos y formas, crear un concepto, una campaña. Vamos a hablar después de eso y llevarlo a animación. Si ya han hecho anuncios publicitarios, tenemos la mitad del camino hecho. Porque el motion graphic básicamente parte de ya un concepto publicitario, con fondo, con letras, con formas, con una fotografía, una ilustración y llevarlo a animación. Entonces, vamos a ir pasando por todo eso. Ok. Felicidades. Bueno, felicidades, mi amigo. Bienvenida. Felicidades por tu esfuerzo. Un gustazo. Continuemos. ¿Quién sigue? ¿Quién tiene ese dibujo? Yo. Naomi. Naomi. Adelante, Naomi. Las preguntas y después yo interpreto. Ok. Mi nombre es Naomi Pinoco. Vivo en Alapala. Actualmente estoy estudiando. Llevo, este es el tercer cuatrimestre, pero por costas de la universidad solo puedo llevar a la materia, porque a veces llegaron los grupos, entonces sí. ¿Y cuál es el felicito como diseñador? Digamos, uno tanto como músico, uno tiene que reflejarse mucho al exterior, entonces hay que aprender a manejar todos esos medios. Y también trabajo con la ayuda para mi papá en la empresa, el soldador, entonces yo le hago todo lo que es la policía, le ayudo con los logos y todo eso. ¿Sí? Genial. Vamos a hacer un poquito aquí más grande. Y bueno, aquí te representaste bastante bien. Vos también tenés el pelo colocho, creo que igual lo veo en la fotografía. Sí. A Naomi le gustan los videojuegos, creo que igual que yo, vas al gimnasio a alzar pesas. Te gusta evidentemente la música, tocas un instrumento, posiblemente tenés... Actualmente toco cinco. ¿Perdón? Toco cinco instrumentos. Genial, yo ahí toco el piano, yo que lo tengo descuidado y tal vez le saco, pues lo tengo acá, le saco algunos alaridos al violín. La música era mi plana cuando era niño, pero después eso se perdió. Espero retomarlo en algún momento. ¿Te gustan los dulces? Veo como un cono y una chupa chupa. Sí, amo todo lo que sea dulce. Ok, sos fan de lo dulce, a mí también me gusta mucho. Solo que estas ideas tengo que cuidarme. Y creo que sos fan del dibujo. Sí, desde muy pequeña dibujaba entonces, sí. Ok, entonces, pura vida. Y vamos a continuar con esas propuestas. Bienvenida, Naomi. Vamos a seguir con la de este dibujo, también muy bello. ¿Quién sería? Creo que es... ¿Quién sería? Yo, Mónica. Mónica, y después sigue Alexandra. Ok. Adelante, las preguntitas. Sí, bueno, mi nombre es Mónica Arias. Vivo en San Sebastián y en San José. Estudio y también trabajo. Llevo este año básicamente en la Brasil, los tres cuatres, pero ahí voy, porque igual como que no abren todas las clases, entonces voy súper lento. Y la verdad es que como diseñadora gráfica, creo que soy muy, muy fan del arte, entonces me gustaría irme como por una rama de ilustración, más que todo como diseñadora gráfica, digamos. Entonces voy como primero con los fundamentos del diseño y así, y ya luego me centraré más en mi ilustración. Ok, ilustración. Hay un nuevo técnico que sale para el próximo año de diseño gráfico enfocado a ilustración en una SIP para que busques información si te apetece. Y si no, también te puedo recomendar algunos otros sitios para estudiar ilustración, como Santa Gráfica, Casa Garabato, si tienes tiempo y sos paciente, podrías entrar a la Casa del Artista, talleres de las universidades públicas, etc. Vamos a ver entonces, otra vez Mónica. A Mónica le gusta la moda, el fashionismo, creo. Ah, sí. ¿Amante de las flores? Sí. Ok, el perrito hecho con globos me hace pensar que dominas esa técnica, y se me va el nombre. ¿Haces figuras con globos? No. No, en realidad es porque no sé jugar perritos, entonces me parece más fácil así. Porque no está de más. Alguien que sepa la técnica de creación con globos. ¿Arriba lo que veo es como un cuadrito, o es un ícono de algún videojuego? Es un cuadro. Intenté hacer un cuadro. Y lo que está al otro lado es que veo como una palanca. Es una aguja de tejer. Ah, una aguja de tejer. Ok, te gusta tejer entonces. Igual que mi hermana. Ok. Bueno, genial. Por ahí, yo se los voy a guardar con cariño los virtuales y los físicos. Ok, estamos con ustedes. Nada más me queda entonces, Alejandra. Adelante, Alexandra. Sí. Puedes compartir pantalla y me enseñas el... Bueno, no. Hagamos algo. Primero, primero contestar las preguntas y después nos enseñas el dibujito. Ok. Bueno, mi nombre es Alexandra Bando. Bio en Escazú. Trabajo y estudio. Tengo ya cinco o cuatro muestres de estar en la U. Wow. Sí, me queda solo uno. Y el motivo por qué quise estudiar diseño gráfico es porque siempre me ha gustado. Ya había estudiado otra carrera, pero no le había sacado como... El provecho. El jugo. Ajá. Y también para poder subir en mi trabajo. Ok. Ahora sí, veamos el dibujo. No sé si lo pueden ver. Ahí sí, más o menos. Ahí te veo a vos. Entonces podemos ir como dando la vuelta. Ahí veo las flores, sí. Te gustan las plantas, flores. Y la naturaleza. Ok. ¿Qué más sigue? Por ahí vamos a descubrir. ¿Te gustan los días lluviosos? Más que... Sí, es como la lluvia. Ok. Vos me decís si me equivoco, si quieres complementar. ¿Te gusta la playa? Sí. Ajá. Y también ver televisión. Bueno, ver streaming y Netflix, entre otras plataformas. Ajá. Y había otro más por ahí. Y me parece que te gustan dos lapicitos. Me parece que te gusta también dibujar. No, eso es el sushi. Ah, pero mira. Ahora sí, ya lo entiendo. Sushi, te gusta el sushi. Sí, ya, ya entendí. Ahora sí, perdón. Es que como estábamos viendo bastantes sofas y lápices, aunque te gusta el sushi, amante del sushi. Yo aprendí a comer sushi con un amigo que tuve hace tiempo. Bueno, Alejandra, bienvenida. Gracias. Bienvenidos todos. Continuemos. Yo ahorita hablo un poquito más de mí. De todas formas, tienen los enlaces. Terminemos por acá. Y prácticamente lo que queda de esta presentación es simplemente, pues, darles la bienvenida y la bienvenida en Motion Graphical. Ok. Vamos a cerrar acá. Vamos a todos ya entraron al Blackboard. Vamos a entrar al Blackboard. Ellos sí. Sí, pero. Profe, usted agrega el sílabo. Ya vamos a ver todo eso. Precisamente quiero que hagamos el recorrido del Blackboard. Ok. Ustedes van a ver un poquito más. Porque es la vista del profesor. Sin embargo, quiero que se den cuenta que ya hay muchos subidos, solo que necesito irlo liberando. Ok. Entonces, todos están viendo este, digamos, esta parte del Blackboard, la parte superior. Sí. Ok. Bueno, vamos a ver. Primero, desconozco cómo entraron hoy. Me imagino que ya han tenido otras clases virtuales. También quería ver su desempeño con el intercambio de archivos. Todos pudieron entrar junto para eso. Nos podemos desenvolver. Tiene micrófono funcionando. No sé si todas las cámaras les funcionan. Saben usar el chat. Tal vez alguno pueda tener problemas compartiendo archivos. Tal vez alguno no sepa cómo ingresar como usuario de Teams. Pero es importante. Quería sondearlo también un poquito con esta dinámica. Había quien tenía más o menos dificultades. Porque al ser el curso virtual, el internet, Teams y nuestras habilidades digitales van a ser importantes. Porque si los tuvieron en una clase, simplemente voy y te ayudo o voy a ver qué pasa. Pero acá nos valemos de la virtualidad y todo lo que nos ofrece para podernos comunicar, interactuar y sacarle el mayor provecho. Entonces, lo primero que dejo en Blackboard es el enlace que si le hacen clic, los llevo. Ok. Ahora bien, voy a cancelar acá. Si ustedes ingresan a la aplicación Teams, que no quiero caer mal, no quiero ser grosero, pero es su obligación tener instalada. Nunca se atenga a que lo que está en internet. No, 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 no. No se hablamos de recibir clases virtuales. Entonces, ahí sí tengo mi compromiso y obligación de tener Teams instalado en mi compu. Les puse por ahí que si se meten a la aplicación y se van al calendario, no sé si logran ver mi calendario y ver el cuadrito morado que está acá. ¿Logran verlo? Bueno, o verlo en mi pantalla. Pueden verlo también en su computadora. Sí, pero... Ok. Sí, pero... Yo agendé todas las clases. Entonces, vean, me corro. Ahí está. Ya voy por octubre. Sigo a noviembre. Llego a diciembre. Ahí está. Ya el 30 de diciembre. Nada que ver. Nuestra última clase sería el 23 de diciembre, sí. Pero vamos a hacer una actividad bonita. Ahí está. Bueno, si tienen la aplicación instalada y están logueados, tienen que estar logueados, compañeros. Si no están logueados, no hacemos nada. Ok. Ok. Igual, lo digo con todo respeto y espero no caer mal, pero son sus responsabilidades cuando aceptan, matriculan y están dispuestos a llevar un curso virtual. Tener todas estas herramientas, tener todos esos logines. Si les choca por otra U o por otro trabajo, pues lo puedo entender. Pero entonces necesitan sacar el tiempito para salir de uno y entrar en otro. Lo sé porque yo durante pandemia estuve con Veritas, estuve con Olacet y salía de un Teams para entrar en otros Teams. ¿Verdad? Era laborioso, pero había que hacerlo. Si tienen alguna situación especial, con todo gusto la hablamos. Hablando se entiende la gente. Ok. Podrían pasar todo el cuatrio haciendo caso omiso de lo que dije y entrando como invitado o entrando por la web. No hay problema. Pero como dije hace un rato, se perderían de los respaldos. Porque si yo me voy al chat, digamos acá, este con Bayron Moreno. Ok. El chat se va guardando. Y mira, espérate. Y digamos aquí cuando yo tengo las historias con David Cardoso. El chat se guarda, las grabaciones se guardan, los archivos se guardan. Entonces, aunque yo les voy a compartir las grabaciones por Blackboard, si tienen la aplicación del Teams y entraron logueados, el chat les queda, les queda lo que compartimos, las dudas, las imágenes, los enlaces y los videos en el momento. Entonces, es la importancia de poder sacarle provecho a las aplicaciones. Está de más decir que cuando ustedes matricularon en una SID y pagaron un rublo ahí de tecnología, eso les daba acceso a Microsoft 365. ¿Sabían eso? ¿Se vale contestar? ¿Una reacción para firmar? Sí se paga, pero la verdad no sabía para qué servía. ¿Para eso? Entonces, igual, otra vez, porque hay que tener cuidado con las palabras. Todas estas cositas las menciono porque me he dado cuenta que algunos llegan al segundo o hasta el tercer cuadro y sin saber. Aunque en teoría ustedes reciben un curso de introducción. Pero entonces, bueno, si se olvidó o no se hizo o se descuidó, hay que concientizarte. Y de nuevo, más si asumo mi responsabilidad para llevar esto virtual. Tienen que sacarle el provecho a los recursos que la universidad le da y las que están pagando. Yo trato de, ¿verdad?, responder y de cumplir mi compromiso y tenerles un blackboard listo. Si me atrasara, hay las disculpas, pero nunca me atraso mucho. Si me atraso mucho, ¿verdad?, siempre trato de tenerles la mayoría, todo a la vez, o la mayoría al tiempo, ¿verdad? El Teams habilitado, el calendario ya hecho, ¿verdad? Hasta habilitó la pizarra, habilitó Blackboard Learn, este, LinkedIn Learning, ya ahorita hablamos de eso. Entonces, ustedes por el otro lado necesitan, pues, ser responsables y tener todo esto ya configuradito, logueado y listo para usar. Ok, si en algún momento ustedes no han descargado las aplicaciones, simplemente tienen que poner Login Office 365. Se loguean. Ok, e inician la sesión. Inician la sesión con el correo de ULACID. Cuando entran al correo de ULACID, déjenme ver a la que no se me desconfigure. Ok, ustedes pueden descargar todas las aplicaciones, incluyendo Teams, y por supuesto, pues, loguearse. De hecho, si yo me meto acá, ahorita tuve que reparar la compu, el técnico me dijo, le instalo el Office. Y dije, no, por el momento no me interesa porque uso el que me da la U. Vean acá. Estoy logueado con el correo de la U en las aplicaciones Office y, por supuesto, también en Teams. Entonces, ustedes lo están pagando. Úsenlo. Ahora, si ya lo tienen por su cuenta, calladito. Pero si no lo tienen, úsenlo. Ojalá fuera tan fácil con Adobe como con Office, ¿verdad? Que la U se los da por el tiempo que se han estudiado. Sáquenle provecho. Y no hay excusa de no tener las aplicaciones instaladas y estar logueadito. Dej un momentito para salirme de aquí. Mi video ya me va a cerrar. Cancelar. Ok. Bueno. ¿Qué más? Entonces, el enlace. En información del curso. Aquí está el sílabo. Ya lo vamos a ver. Lo encuentran. En información del curso. Abajito. Está el sílabo. Y están mis datos de contacto y mis portafolios. Algunos hay que actualizarlos. Pero ahí está. No sé si vieron esto hace unos días. Yo lo habilité desde la semana pasada. Y entonces, ustedes me ayudan confirmando. Sí, profe. Yo sí lo vi. Sí. Sí. Yo no lo vi. El sílabo hasta ahorita. Por eso estamos haciendo un recorrido. O sea, lo busqué. Por eso hacemos el recorrido. Ok. Entonces. Aquí está el sílabo. Aquí están mis datos. Ok. Ahora vamos a hablar de un medio alterno. Que sería el grupo de WhatsApp. Aquí. Les puse el enlace. Este lo creé ayer. Ayer o anteayer. No sé. Entonces. Si le hacen aquí clic. Pueden unirse. O pueden escanear el QR. O me pueden mandar un WhatsApp a mi número. Que ya lo tiene. La idea del grupo de WhatsApp. Es tener un medio alterno. Para comunicarnos. Son libres de pertenecer a él. Son libres de entrar y salir cuando quiera. Tenemos Blackboard. Tenemos Teams. Ahora la compañera tuvo un problemita. Pasando la imagen. Generalmente. Generalmente. Cuando me pasan las imágenes por WhatsApp. Llega más rápido. Que por el mismo Teams. Por eso. Es un medio alterno. Que en la pandemia. Les saqué mucho provecho. Como estudiante. También les sacado mucho provecho. Y. Es una opción más acá. Entonces. A los que quieran pertenecer al grupo. Ya mismo. Pueden entrar. Y ser fan. De bien. Entonces. Pueden hacerlo en este momento. Si gusta. Ok. Y. Es una forma alternativa. De poder comunicarnos. Especialmente. Si en algún momento. La plataforma. Diera problemas. Que suele pasar. O cuando quiera pasar. Un archivo. Que me está. Siendo difícil. Por Teams. O pasarlo. Por. WhatsApp. También. Entonces. Ahí tienen el grupo. Y lo podemos usar. Para sacarle provecho. Y como medio alterno. De comunicación. Aquí ya yo tengo. Espérate. Para ver. Aquí si tengo los de. Dibujo estructural. Igual estuvimos compartiendo cosas. Así que. Pueden desde ya. Ser parte del grupo. Profe. ¿Cómo lo hago? ¿Puedo escanear? El. El QR. Si estás en la. Si estás en la. Ok. ¿Estás. En tu computadora. O en una tableta? En mi compu. O sea. En mi compu. Tengo. Blackboard. Ok. ¿Y qué pasa si le das aquí. Enlace para unirse al grupo? Ahí me pide. Que tengo que descargar. WhatsApp. Ah. Ok. Bueno. Es que en teoría. Las cámaras. Ahorita. Si yo prendo la cámara. Reconoce. El QR. Y nada más. Le doy click. Al rótulo. Si no. Podrías descargar. Una aplicación. Que lea QR. Y con eso ya. O lo. Lo que tienes que hacer. Ahora sí. Ya pude. Es meterte a las. A la configuración. Y ahí. Te da como. Para escanear el código QR. En WhatsApp. Digamos. Ok. Ya pude. De hecho. Sí. Ahora sí. Ya pude entrar. De todas formas. Aquí en contactar al profesor. Están mis correos. Y mi número. Pueden mandarme un WhatsApp. O un mensaje. Y yo con gusto. Después los añado. Ok. Bueno. La pizarra. Háganle click. A la pizarra. Por favor. Mientras los que quieran. Vayan perteneciendo al grupo. Vamos a cerrar aquí. 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 Ok. Pura vida. Pueden salvarme. Tienen mi número. ¿Verdad? Y ahí les aparece mi número. Sí, profesor. Ok. Salvenlo. Salven el contacto como Pablo Muñoz. O profesor Pablo Muñoz. Ok. Para que lo tengan. Y vamos a continuar entonces. Este. Ok. Háganle click. A donde dice. Pizarra. Y en teoría les aparece. Esto es. Aquí es donde quería usar la tableta. Bueno. Dios. Ni modo. Accesaron a la pizarra. Sí. Abajo les aparecen algunas opciones. De dibujo. Hagan algo. Hagan lo que sea. Solo para probar la pizarra. Dibujen lo que gusten. Eso. Muy bien. Como toda pizarra. El propósito es que interactuemos. Entonces. Espero. Nadie se resienta. Estoy. Trabajando con lo que tenemos. Si algún compañero. No pudo compartir una imagen. O un video. Porque vamos a trabajar con videos. Eso es lo otro también. ¿Verdad? Si nadie se ofenda. Si alguno. No pudo compartir una imagen. O un video. O un enlace. Entonces. Vean. Todo lo que estamos teniendo ahorita. Tenemos el Teams. Medio oficial. WhatsApp. Medio complementario. La pizarra. Medio oficial. Y la pizarra. Y Teams. Y WhatsApp. A menos de que configuren la desaparición de los mensajes. Va almacenando. ¿Ok? Entonces. Aquello que vimos. Y el profe puso en la pizarra algo. O quedó en el Teams. Metámonos al Teams. Metámonos al brago y a la pizarra. Ahí va a quedar. La pizarra. Más o menos. Yo la manejo. La única desventaja es que. En este curso. No lo terminé. Porque me apareció una oferta laboral. Pues la pizarra se puede potenciar así. ¿Ok? Este es un curso de iluminación y texturizado. Entonces. Ahí yo les iba pasando pantallazos. Y notas. Y ahí iba quedando. Entonces. Es una forma. En la que podemos tener notas. En. De forma inmediata. Y perdurable. Durante el cuadro. ¿Ok? La pizarra siempre estuvo ahí. Es parte de las aplicaciones. De office. Que ustedes obtienen. Cuando pagan. ¿Ok? Podemos potenciarlo. ¿Ok? Miren qué curioso. Porque. Ya todo esto. Lo empecé a implementar. Al final de la pandemia. Y pues. De ahí fue. Lástima. Lástima que no. Que no lo implementé. Inclusive. Conectar el tele con la compu. No sabía. Pero bueno. Ahí vamos. ¿Cómo vamos hasta ahora? Entonces ya pasamos por. ¿Cómo conectarnos? Datos del curso. Y el profe. El grupo. De WhatsApp. La pizarra. Vamos a donde dice. Enlaces del curso. ¿Lograron abrir enlaces del curso? Sí, profe. Ok. Aquí está. Adobe para estudiantes. Háganle clic. Y díganme que les aparece. Y ahí yo pongo en la pestaña. Estudiantes y profesores. Y ahí se mantiene. $19.99 al mes. Ahí está el pantallazo. Puedo probarlo gratis. Por un mes. Y ahí está. Si le digo comprar ahora. Me va a pedir. Toda la información. Vamos a hacer unas otras. Pero vean que el descuento. Sigue presente. Ve, crea. Acá está. Ahora más del 60% en el plan de todas las aplicaciones. $19.99. $20. Ahorita serían 12,000 colones. Depende de cada quien. Yo no estoy para obligar a nadie. Prueben. Busquen una alternativa. Revisen sus opciones. Pero de hoy en 8 tenemos que tener esos programas ya listos. Principalmente After Effects e Ilustrador. ¿Ok? Entonces, ahí está el enlace para que vayan consultando. No sé si lograron accesar a él. Yo sí, profe. Y los demás, ¿cómo les fue más o menos? Sí. Sí, por favor. Y ya la página de dos. Ok. Yo ya los tengo. Genial. Purísima vida. Ok. La segunda opción. No vamos a ver todas. También les estoy enseñando las puertas de la clase. Métase ahí, métase ahí, métase ahí. Ok. Espero que lo estén estudiando. Aunque les voy a confesar. Varias de estas opciones ya las vengo ya duplicando de cursos anteriores. Por igual le pego un revisín para que sean específicamente para ustedes. Y si son horas que se le van a uno generando todo esto. Entonces, traten de sacarle provecho. Y más mientras están en Ulasit, porque vamos a lo otro. Ustedes tienen acceso a LinkedIn Learning. ¿Qué pasa si le hacen clic al segundo? Motion Graphics con After Effects, esencia en LinkedIn Learning. ¿Qué pasa cuando le hacen ahí? Manda directo al curso. Sí, exacto. Y están logueados con el correo de Ulasit. ¿Cuántos ya han visto lo que les ofrece LinkedIn Learning? Sí. Lo conocí. Me he utilizado varias veces ya. Genial, Fabricio. ¿Y los demás compañeros? ¿Cómo les ha ido? Yo también, profe. Nunca lo he visto. Ok. Bueno. Muchachos, aunque yo estoy aquí para ayudarles. Y es mi compromiso de aquí hasta diciembre. Lo que quieran aprender por adelantado. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo todos los tutoriales, profe? La mayoría. La mayoría. Yo les voy a dar algunos tips más. Pero en esencia, por eso dice esencia, esencial, lo básico, está en ese curso. Y una ventaja de LinkedIn Learning es que les da un certificado. Y este estoy viendo que da los ejercicios también. Y está en español. Aunque en inglés se pueden aplicar subtítulos. Y ahí está. Uno de los elementos creativos que más generamos dentro de After Effects. Ahora, de nuevo, tienen que estar loggeados con el correo de la SID. ¿Verdad? Aquí yo, digamos, si veo el perfil, ves ahí dice. Entonces, pueden meterse a LinkedIn Learning Logging. Y cuando entran, se loggean con su correo de la SID. Ahí cada quien, si está en orden con las contraseñas, si no recete la contraseña, métase. Y si ya está loggeado, cuando le hacen clic, pueden entrar al curso o pueden buscar el curso. Si alguno tiene. ¿Puedo entrar como desde otro lado? ¿Ah? Es que le di clic a ese link. Pero, y le pongo mi correo de la SID y dice que no lo reconoce. Lo que podemos hacer ahí, que ya es algo personal. Lo podemos ver después de clase o con gusto otro día. ¿Ok? Por eso es que estoy haciendo todo el revisín. Desconozco si los otros profesores han implementado todo esto. Esto no se me ocurrió ayer. Esto es años, aún antes de pandemia, de ir viendo, revisando, probando. Esto sí funcionó, este no. Metamos esto, me reclamaron. Metamos esto, pongamos. Hablemoslo durante los primeros 15 días. Enseñémoslo, reforcémonos, loguémonos. Ah, dice ahí que tienes que solicitar el acceso a la U. Ok. Yo creo que yo tengo que hacer lo mismo, profe, porque vienes que desde que empecé, lo que hace es cobrarme, aún con el correo de la U. Ok, entonces pídanle acceso. Ok. Pueden, pueden, pueden escribir al CIT, al CIT. Les puedo pasar el correo de la muchacha. Y de hecho ya se los voy a pasar. Vamos a ver. Así como me molesta que le moleste. Hasta donde yo sé, es la encargada. Aquí está. Vamos a ver aquí. Híjole. No puedo. Cambiarte para ver. Doña Gina. Híjole. Precisamente, ¿qué pasó? No me deja. Acá. Aquí. Vamos a hacerla así. Vamos a. Opio. Pego. Y una vez vamos a empezar a usar el grupo de WhatsApp. Ok. Y les paso el correo. Y para cualquier otra consulta o Dios no quiera que. Ella es como parte de. Del personal. Gracias, profe. Y acá. Creo que ella les puede ayudar. O les puede dirigir a quien. Escribir. Para que les den acceso. Para que entonces. Busquen. Y de nuevo. Vean. Yo sé. Yo. Yo los entiendo. Estoy estudiando. Estoy trabajando. Estoy tratando de mantener. Mi rutina de ejercicios. Aparte tengo que cuidar a mis papás. Aparte necesito hacer mis cosas acá. Entonces. Entonces. Traten de encontrar el momento. Para. Este. Llevar uno. Aunque sea uno. Y. Poder este. Tener ese complemento. Ya está un certificado al final. Entonces. Ven. Aquí hay motion graphics. Aquí les puse el enlace. También. De. After Effects. Esencial. Pero. Les puse. Ya. Por el momento ya. Para no abrumarnos. Hay más. Pero. Por el momento no. Tal vez. Puedo añadirles. Ilustrador. Photoshop. Verdad. Pueden buscar. De InDesign. De Premiere. Hay también. Todos esos están ahí. Pueden administrar su tiempo. Y llevarlos. Y que sea un complemento. Que nadie está diciendo. Que vean eso. Y para que yo. Aquí me queden rascándome la cabeza. Y nada más revisar. No. Yo les voy a dar mi método. Y pueden complementarlo. Con eso. Ok. De hecho. Las clases. Las voy a ir subiendo. Acá. Ah. Bueno. Ahí tienen. Perdón. Ese no era. Este es un listado de tutoriales. Adapter. Que yo iba también complementando. El canal. Está en mis contactos. Espérate. Para no dejarlos. Con la duda. No sé si curiosearon. Pero aquí está mi canal de profesor. Que empecé durante la pandemia. No hay lista. De animación. De gráficos vectoriales. Es porque cuando yo. Esa materia virtual. Estábamos usando otra plataforma. No era Teams. Y ahí respaldaba. Pero el 2020. Nos enseñó tantas cosas. Con respecto al manejo de archivos. Que yo dije. No. Aunque lo mantenga en la plataforma. Voy a publicarlo en mi canal. Y acá yo tengo. Los cursos. De hecho. Aquí está el curso. De dibujo digital. Que yo daba en Veritas. Sobre el uso de ilustrador. Ya como no trabajo con ellos. Pues ya no hay problema. Está grabando. Está grabando. Y aquí está. Mi curso. Y mi metodología. Para enseñar ilustrador. La lista de reproducción. De gráficos vectoriales. No existe. Pero la voy a empezar a hacer. Con ustedes. Y va a estar disponible. En el canal. Así que aparte de Blackboard. Aparte de Teams. Van a tener una lista de reproducción. De todas las lecciones. Empezando con esta. Que es de introducción. Por ahí van a encontrar. La lista. Ok. Entonces. Hay muchas formas. De poder potenciar. La virtualidad. La tecnología. Y que tengamos acceso. Y aunque. Que pereza estar viendo el profe otra vez. Pero podrían accesar por YouTube. La clase. Mientras van en el bus. O mientras están esperando algo. Ahí no me quedó claro. Como eso estaba en este Mac. Ahí lo pueden ver. Ok. Y pueden ver. Las otras clases. No hay problema. Costó mucho. Hacer todo eso. Durante pandemia. Y después. Ok. Entonces. Bueno. Ahí está. Esto está en contacto. ¿Dónde está el aviso? Está grabando. Está grabando. Está reunión. Ok. Entonces. Ahí están los cursos. Ahí de Photoshop. Ahí de ilustrador. Ahí de fotografía. Animación. El de vectoriales. Animación de gráficos. Vectoriales. Sumatio gráfico. No está. Pero lo vamos a empezar ahora. Ahí vendrá más. Ok. Entonces. Eso está aquí. En datos de contacto. Son libres de seguirme. Por el tiempo que quieran. Si me quieren seguir. Durante el 4. Y después dejar de seguirme. No hay ningún problema. Para ir terminando esta parte. Les dejé. Aparte de. Lista de reproducción. De tutoriales. Les dejé. Este otro canal. Y este otro. Y esos son abiertos. De YouTube. Muy buenos. El Chacho Motion. Y si ustedes conocen otro. Bienvenido. Lo agregamos. Y el Nuba. Producciones. Son muy buenos. En técnicas avanzadas. De. After. De animación. De motion graphics. Y si ya lo sabían. No hay problema. Si no lo sabían. Ahí está. La puerta. Vaya. Conozcan. Exploren. Vienen de aquí a diciembre. Y ojalá el resto de su vida de diseño. Para explorar este. Fascinante mundo. De la animación. Y el motion graphics. Y los recursos. Se los estoy pasando acá. Y van a estar todo el cuargen. En el enlace de la clase. Y puede ser que crezca esta paginita. Ok. Vamos bien hasta el momento. Sí. Te vale contestar. Por mi parte. Sí. Por. Vamos avanzando. Contenido del curso. Están las clases. Y les dejé. En la clase 1. Sí. Una pequeña intro. Ok. Pueden verla. Ya empezamos a hacer cositas. Como estas. La próxima clase. Cuando tengan los programas. Y aquí ya está también. La clase 2. De la próxima semana. Animación de shapes. Ok. Y ahí está también. El tutorial. Algunos van a estar en inglés. Pero todos estos también son complementos. A lo que yo voy. A darles acá. Durante la clase. Ok. Entonces ya no solo está. LinkedIn Learning. Opcional. Sino también. Oficialmente. Lo que voy a ir compartiendo. Ok. Aquí ven más. Porque. Ya están preparadas las clases. Algunas tengo que cambiarles una cosita. Pero aquí está. El curso. Ahí está. Ok. Vamos con tareas y proyectos. Encuentran tareas y proyectos. Que aquí también están. Tengo que pulir algunas. Nada más. Pero ya les aparece la primera. Cuénteme si lo ven. Tareas y proyectos. Ahí van a estar todos los entregables. ¿Logran ver? Sí, profesor. Sí, profesor. Y si le doy a tarea 1. Y ustedes le tienen que dar al cuadrito. Que dice Start 10. Me aparece en una esquinita. Denme clic ahí. Y esta va a ser la primera tarea. Dentro. De 22 días. Porque aún no hemos empezado. Con After y con la animación. Pero. Así manejo yo las tareas. Están en esa pestaña. Y. Cuando hacen clic. Este es como la apariencia. El diseño. Ok. Y generalmente. Les pido el archivo de After. Y el video. Ah, bueno. Pensé que. Era para. No sé por qué. Vi como el 23. Y pensé que era para la otra semana. La tarea. Pero no. No, no, no. Puse 23 de diciembre. Sí. Pero obviamente. Como una fecha random. Pero después las voy a ir agendando. Ok. Es que. Puse esa fecha. A todo. Porque es el último día. Y para que no apareciera una alerta. Precisamente para evitar pánico. ¿Verdad? Pero no, no. Después la voy a agendar. De hecho. Aquí le puse fecha por definir. Que puede ser en 15, 22 días. No hay problema. Porque vamos a empezar. Ok. Y desde hoy y la próxima semana ya voy a ir viendo cómo andamos. Cómo vamos. Cómo están esas bases. Cómo está nivelado. Cómo está el arroz. Vamos a irnos viendo. Ahorita no les estoy viendo la cara que están haciendo. A veces cuando estoy en la clase. Y los veo ya con los ojitos. Ya yo sé. Y entonces me preparo para la siguiente semana. Pero ahorita no los estoy viendo. Entonces me voy a dar cuenta por los hechos. Cuando empecemos a compartir. Teams, pizarra, Whatsapp, etcétera, etcétera. A ver qué hemos hecho. Ok. Vean. Yo más o menos trabajo la estaría aquí. Ven. Aquí es donde está el espacio. Ven un espacio de redacción. Acá. Sí. Entonces. Ay, se quedó agitado. Ven. Ya estaba buscando. Se quedó agitado. Entonces. ¿Logran ver el mouse con el circulito? Sí, profesor. Sí. Ah, mira. Se quedó activado con la agitación. ¿Ves? Aparte de la tableta. Es algo que descubrí. Para ayudarles a ustedes. Para señalarles algo. Ok. Genial. Ya sé cómo fue. Que no era así. Era con doble clic del control. Pero bueno. Ya quedó. Bueno. Así es como vamos a trabajar con las tareas. Y la rubrica aquí aparece también. Ahí pueden ver la rubrica. que vamos a usar. Vamos a usar. Vamos a continuar. Por último, en Readings aparecen los libros. Aquí está el libro del curso. Pero les soy honesto. Voy a complementarlo más con otros materiales que vamos a ver. Porque este libro es muy genérico. Sin embargo, no es el que había. The Motion Designer Guide. Pero lo pueden ver y leer. Y por último están las políticas académicas. Ok. Entonces, políticas académicas. Los libros. Las tareas y proyectos. El contenido del curso. Los enlaces del curso. La pizarra. El grupo. La información. Y el enlace, en este caso, para nuestras reuniones. Entonces, de todo esto, ¿les quedó claro? ¿Algo fue confuso? Todo claro, pero no. Lo ideal es que esta semana explore. Si no lo hicieron antes, háganlo esta semana. Porque no hay tarea calificable. Los desafíos o tareas. Los desafíos son, número uno, los programas. Número dos. Explorar bien. Todo lo que les compartí en Blackboard. Que, verdad, perdón. No quiero ser insolente, pero no fue un pedito que me eché. Eso no se le... No, eso fueron horas de estar... Ustedes deciden si lo valoran o no. Ahí está. Y de mi parte estoy cumpliendo con mi trabajo. A diferencia de mis profes de la UCEDD. Que, perdón, necesito desahogarme. Qué feo que manejan la plataforma. Es horrible. Es que no lo puedo. Es que no puedo. No lo soporto. No lo soporto. Cuando yo abro y veo el curso... Y veo esto así... Chan, chan. Y ya. Sí, pero no. Pero es porque como cada quien trabaja, ¿verdad? Bueno. Pues yo espero que lo aproveche. ¿Verdad? Y trato de hacerlo lo más bonito. Y si aceptan sugerencias. Vamos con el sílabo. Vamos a ver. No lo voy a leer todo. Dios libre. Vamos a revisar lo más importante. Vamos a decirle a nuestro compañero... Fabricio, que lea el primer párrafo. Puede ver mi pantalla. En descripción del curso. El curso se orienta en el aprendizaje del Motion Graphics. Y cómo puede emplearse en el uso publicitario. Tanto para la animación de logos. Como para pequeños anuncios comerciales. Y para ello se aprenderá el uso de las herramientas. Que intervienen en la animación. Y producción que poseen los programas de Adobe After Effects. Y Adobe Character Animator. Ok. Sigamos con Naomi. El segundo párrafo. Naomi, ¿estás por ahí? Voy, profe. Sí. Voy. Creo que agrande la imagen. El curso de animación gráficos vectoriales facilita que el estudiante desarrolle competencias para la apropiada combinación de elementos de diferentes fuentes y manipulados digitalmente para producir animaciones complejas. Y sigamos con Mónica. El tercer párrafo. A través del aprendizaje de lo que sucede cuando las máquinas vectoriales son integradas al proceso de postproducción, los estudiantes comprenderán mejor los principios básicos de animación. Ok. Y sigamos con Yuleide, el último párrafo. ¿Al final? Al final del curso, la estudiante crea una animación promocionando una marca en donde demuestran el manejo correcto de las herramientas y técnicas vistas en clase. Entonces, sería como la descripción o el propósito del curso. Ok. Voy a leer acá esta parte. Los objetivos serían que identificamos recursos digitales para desarrollar una propuesta Motion Graphics. O sea, sabemos usar los programas y las herramientas. También dominamos, conocemos los 12 principios de animación y dominamos la mayoría para aplicarlos en la animación de nuestras propuestas. Ok. Y aplica herramientas y técnicas digitales para solucionar problemas o situaciones dentro de la animación digital. Sabemos cómo proponer, cómo innovar, cómo podríamos solucionar un problema o buscar una forma alterna para animar algo. Un texto. Si no puedo animar de forma a pie, como decimos los chicos, ¿verdad? A pata, a mano, la entrada de animación de textos y de letras, pues podemos encontrar otras alternativas. Podemos encontrar una animación automática, un plugin, o tal vez desmenuzar un poquito más ese texto e ir letra por letra, ya que el conjunto no me sirve. Vamos a irlo viendo, vamos viendo opciones y creando soluciones a problemas que se nos presenten. Ok. Como recursos educativos, que el Blackboard, que el Teams, que las bibliotecas. Ahorita hablé de eso. Y concienticé de la importancia de estar logueados, descargar y utilizar. La bibliografía, ahí tienen el libro y voy a poner más. Ok. Vamos, ¿quién no ha leído? Alexandra. Alexandra, léeme la actividad igualativa. Nada más no importa el porcentaje, nada más los rubros. Ok. Trabajo de investigación. Investigación, asignaciones, son seis en total, 5% cada una. Avance uno del proyecto, avance dos del proyecto, entrega final del proyecto y evaluación del curso. Ok. ¿Cómo les fue con el CEPA el cuatro y pasado? ¿Vieron que es un CEPA diferente? ¿Vieron que les llegó al correo y no al Blackboard? ¿Les fue bien? ¿Les llegó? ¿Lo contestaron? ¿Les sumaron los puntos? Profe, a mí me pasó que lo contesté y a la hora de la evaluación no apareció. Bueno, eso ya es del profe y eso lo puedes hablar con don Claudio. Ok. Profe, en mi caso a mí siempre me ha llegado al correo. Ok, genial. Entonces, estén atentos. Profe, en mi caso, a mí me llegó, perdón, lo resolví y no apareció en el sistema. No sé qué pasó. Bueno, eso, recuerden que tienen un cuatrimestre completo, o sea, termina el cuatri y el siguiente cuatri son cuatro meses, o sea, de diciembre, para reclamar cualquier cosa referente al cuatri pasado. Si se esperan al próximo año, ya no. Esa es como una regla, si no lo sabían, los concientizo, tienen un cuatri completo para reclamar lo del cuatri anterior. Ok. Y llegará una solución. Si no, no. Ya no se puede. Son reglamentos universitarios. Pueden escribir a don Claudio si tienen alguna consultita. Ok. Esta parte de la explicación. Ok. La pueden revisar por su cuenta. Me interesa llegar acá, al cronograma. Ok. Este sí lo voy a leer yo. Y, pues, hoy tenemos una intro a los motion graphics. Ok. Tal vez lo más importante es revisar las dudas que tengan y que, como mencioné, en esta semana, debí haber puesto aquí los programas. No hay nada perfecto. Perfecto solo Dios. Decía una tía mía. Debí haber puesto aquí, conseguir, bueno, sería virtual, la condición para la parte virtual, conseguir los programas. Pero yo desearía que cerrando esta clase, ok, demos una revisión detallada del sílabo, ok, tener el fin de semana, revisión detallada del Blackboard, ojíen el capítulo 1 del grupo del curso de nuestro grupo y ver los tutoriales y el material que compartí en la carpeta 1 y ojalá también vean la carpeta 2. Ok. Después de ahí, después de la intro, vamos a ir viendo animación de shapes, que es animación de formas, ok. Vamos a ir viendo el graph editor, que son como en animación controlamos las velocidades de los objetos, los textos y otras acciones. Después vamos a ir viendo animación de textos, ok. Después ya vamos a empezar a ver cómo es el flujo de trabajo con ilustrador y con After Effects, ok. Vamos a crear un logotipo sencillito y vamos a llevarlo a animar a After, ok. Después, quiero que tengamos un acercamiento también a Photoshop, hacer algo más, no tan vectorial, sino también tengamos por lo menos un ejercicio de cómo puedo utilizar imágenes en Photoshop y retocarlas. Por eso les dije, vamos a ir nivelando, vamos a ir curioseando un poquito, aunque podemos hacer todo en ilustrador, si es bueno que tengamos la experiencia por Photoshop. Pues acaso, lo que nos van a pasar o lo que tenemos que animar, involucra una fotografía y al rato una fotografía que debo recortar y debo retocar. Ahí sí ilustrador no me va a servir, entonces, pues tengamos la experiencia que también en Photoshop puedo crear entornos que después llevo a After y animo. Y por supuesto, también puedo combinar recursos de ilustrador y de Photoshop, ok. Vamos a ir viendo plugins gratuitos, que de hecho aquí ya yo les compartí uno. En enlaces del curso, el Animation Composer. Yo los voy a guiar, pero son presets que aceleran bastante el trabajo. Este es de los más populares y tiene su versión gratuita. Y yo les voy a enseñar cómo instalar y cómo sacarle provecho. Ok. Vamos a utilizar Chroma Key, pantalla verde. Ok, ustedes me dirán, ¿cómo un efecto especial? Bueno, hay muchos Chroma Keys que se pueden aplicar en Anusum Motion Graphic. Desde tomar un fuego, o agua, o explosión, o confeti, hasta utilizar propios Motion Graphics ya con pantalla verde. Si yo me metiera a YouTube, tengo, digamos, estos acentos. Tal vez todo esto que puedo aplicar, pero esto tal vez... Si bien vamos a aprender el principio para animarlo de cero, ya tengo presets, ya tengo elementos creados que puedo llevar a mi video, quitar la pantalla y dejar el acento, el efecto, la decoración, el fondo. Ok, y todo eso lo vamos a aprovechar y, por supuesto, en Apter, puedo ralentizarlo, acelerarlo, darle opacidad, cambiar el color, etcétera, etcétera. Es parte de lo que vamos a ver. De hecho, están estos también. Y ahorita hay más que antes. Y vean. Depende de quién lo proponga, lo pone en orden o en desorden. Me imagino que han visto muchas de esas cosillas. Si bien las puedo crear, si bien las puedo pagar, si bien las puedo conseguir gratuitos y las puedo aprender a retocar, que es parte de lo que vamos a ver. Y si nos metemos a mucho más, está todo esto. Que le puedo poner a mi corto animado. Y acelera mucho el proceso. ¿Qué más tienes? Hay cosillas como estas. Ok, entonces, es muy emocionante y fascinante como para ponerle a un personaje, a un producto, a un texto, a una indicación dentro de nuestro anuncio. Y hay mucho que se puede usar. Y, por supuesto, aprender a editar lo que corto esta parte, que es más caro, que le cambie el color, que le pongo acá, acá, en este tiempo, en este tiempo, en este tiempo. Todo eso lo vamos a ir viendo. Ok, continuemos. Expresiones en After Effects es cuando yo le doy una orden automática y le digo, de tal tiempo a tal tiempo, va a mantenerse oscilando. Ok. O va a mantenerse, ¿cuál es otra expresión? Girando. También, en vez de poner una orden a pie, yo le pongo un, por decirlo así, una programación. Es que va con ciertos símbolos como colchetes y como con puntos. Lo vamos a hacer acá. Muy simple. Le digo, rote, noventa, de aquí a acá. Le meto la expresión, ¿verdad? O el código. Y el objeto empieza a girar o empieza a revolotear o empieza a vibrar. Las precomposiciones son diferentes. Si le suena la expresión mesa de trabajo, que en el ilustrador tengo varias hojas, precomposiciones son varios videítos que puedo ir colocando dentro de otro video y generar una composición más compleja o un video con más escenas. El entorno 3D me encanta y es cuando puedo hacer un recorrido 3D y agarro un plano y pongo una cámara y puedo hacer que se vea de diferentes ángulos. Ok. Efectos especiales, como explotar, como partículas, como desaparecer, como fractarse. Ok. Y después ya, de último, como les mencioné, integrar Character Animator para colocar un personaje. Y al final, la presentación del proyecto Motion Graphic. Ahí les dejé en azul, que siempre estoy dispuesto, y para eso es la clase, para revisar las dudas. Y en rojo, lo que son las entregas. Ok. Si hay algo que no quede claro, si hay algo que hay que negociar, lo vemos con todo gusto en ocho. Espero que puedan revisar el sílabo ya por su cuenta, de forma más, este, con más tiempo, de forma más íntima. No olvidemos que, bueno, ya con eso terminaríamos el cronograma. Ok. Y las asignaciones que vamos a tener. Y, pues, por supuesto, cerramos con lo general, lo universal dentro de la U, que serían las políticas, ¿verdad? La de asistencia, la de honestidad académica, de no plagio, la de diversidad, y la de la cultura y respeto. Ok. Vamos a poner esto en página completa. Ok. Entonces, ven, ahí tenemos las políticas. Pasamos por el cronograma, la explicación de los proyectos, que en realidad es lo básico. La explicación más profunda está en Blackboard, o con los requerimientos específicos está en Blackboard. Y por acá está bibliografía y descripción del curso y los objetivos. De hecho, ahora el sílabo viene un poquito más compacto que antes. ¿Duda? ¿Alguna duda ahorita? De mi parte, no. Por el momento, ¿verdad? Por el momento, porque para eso vamos a llevar el curso, porque van a haber muchas dudas. Ok. Vamos a ver dentro de la agenda. Ya nos quedan diez minutos, el tiempo se va volando. Ok. Déjame ver un momentito. Entonces, ya pasé por aquí. Blackboard, sílabo, reglas, chat. Por el río. Aquí me paso acá, listo. Ok. Había algo más. Ah, ya hablamos de Aptesh. Sí, cuando ustedes se meten al Creative Cloud. Espera atento. Ay, santísimo, ¿dónde está el Creative Cloud? Vendámonos por acá. De acá. Si no han tenido la experiencia antes, este, si uno le instalan o paga la licencia, entonces, de ahí, aquí uno encuentra todas las aplicaciones. Ahí les compartí el ícono por el chat. De hecho, vamos, ¿cómo es? Una vez, descarguemos esto. Sí. Con ese ícono reconocen el programa y si pagaron la suscripción o se las consiguieron, le dan simplemente instalar y ya se aplica o queda instalado en el programa. Más o menos se visualiza como lo estoy proyectando ahorita. Ok. Este amiguito vamos a copiar y vamos a impartirlo también por el chat. Por cierto, vamos a poner la asistencia. Agregar. La asistencia no tiene calificación, pero es importante que vengan. Recuerden que después de tres ausencias ponen peligro de perder el curso, así que traten de no faltar. ¿Están familiarizados con el Discord? Yo sí lo uso. Yo soy su propia. Levanten la mano o una reacción ¿cuántos usan Discord? La mayoría. Es otra forma más de poder interactuar durante la clase o extraclase. Ok, pero eso de todo lo que acabo de mencionar dejémoslo como una opción más porque igual yo creo que tendría que crear el servidor y toda esa vara. Entonces, aún ya para ese nivel no. Lo menciono porque en la UCR sí es que yo yo tengo 46 años mis compañeros tienen 20 y tantos tal vez como ustedes o sea, les llevo 20 años yo obviamente soy de otra generación entonces ellos sí se desenvuelven mucho y yo lo sigo pero no domino todo. Yo el disco lo descubrí también en pandemia pero no le di importancia sin embargo las herramientas como dibujar together y compartir pantalla y ver en línea lo que están haciendo pues me parecen bastante atractivas como otra posibilidad para la virtualidad. Ok, vamos a cerrar el día de hoy simplemente viendo un tutorial de intro a los 12 principios de animación y yo durante la semana les voy a colocar más material que espero estén consultando. Entonces, con eso terminamos. Por cierto, ¿alguno tiene clases después de esta? No, pero bueno, en mi caso no. ¿Algún otro compañero? Yo me comprometo a terminar a las tres pero para saber su disponibilidad en mi caso no, profesor. Bueno, por cualquier emergencia. Hoy estamos empezando pero por cualquier emergencia. Mentira, ya sé. Se los voy a pasar por WhatsApp y por Blackboard. ¿Verdad? El video que iba a pasar ya me acaba de caer. Ok, porque es un videito de principios de animación y vamos a hacer algo. Lo voy a compartir por Blackboard pero se los voy a dejar también acá. Este que lo busqué porque era cortito. Aquí está. Como introducción. Ok. Vamos a ver acá. Obviar. Vamos a ver un qué a mí no me gusta cuando porque acá parece solo un momentito. Sí, necesito abrir la aplicación porque en la aplicación hay que dice que la abrió rápida si se visualiza el video. Ay, creo. Perdón por el spam. lo que quiero es que se vea el video la miniatura. Bueno, en fin, ahí lo tiene. Y después, ahorita después lo voy a compartir en Blackboard porque vamos a terminar de compartir acá. Me siguen viendo y me siguen escuchando, me imagino. sí. Ok, vea. Proyecto final de este curso o a donde vamos es hacer un pequeño anuncio comercial 30 segundos a hacerle un anuncio comercial o un anuncio estilo motion graphics de 30 segundos a una marca comercial. Esta marca idealmente que sea una marca nueva, pequeña, introductoria. podrían agarrar una marca favorita tipo Coca-Cola y hacer su proyecto con Coca-Cola. Sobran las opciones de inspiración. Pero lo ideal es que el esfuerzo, tiempo y dinero que invertimos en este curso lo aproveche alguna marca personal, familiar o de un conocido que necesite el apoyo, el impulso de un profesional en comunicación como lo son ustedes. Generalmente este curso, el curso, la mayoría de los cursos, publicaciones, publicaciones web interactivas, publicaciones o la maquetación, es que ahora se llaman diferente, por eso me estoy perdiendo, es publicaciones web interactivas y publicaciones digitales. Después está gráficos vectoriales, después está creación de marcas y hay otros cursitos por ahí que también pueden implementar proyectos reales. yo quiero que hoy aparte del desafío de instalar los programas y revisar todo el material que les dejé en black por incluyendo el sílabo y todos los detallitos que hay por ahí ¿verdad? Si fueran pensando ¿cuál emprendimiento, marca, producto, servicio personal, familiar de algún conocido de mi barrio que esté empezando, que esté con ganas de renovarse podría ser el protagonista para mi proyecto final de animación gráfico y vectoriales? ¿Cuál de esas marcas pequeñas o no tan pequeñas o que estén empezando podría lucirse teniendo un anuncio estilo motion graphic de aquí a diciembre? No sé si alguno de ustedes tiene una marca personal, tiene alguien que tenga algún producto o servicio que promocione, a quien le pueda servir el proyecto final de este curso y que pueda salir por un anuncio motion graphic que pueda compartir por redes sociales para promocionar su marca en dos minutitos se les ocurre tienen algún conocido con un proyecto yo también me puedes mencionar rápidamente cuál sería es personal familiar el mío es personal bueno y familiar también ok ya tenemos ahí Mónica también es un proyecto personal es familiar es de mi hermana familiar ok no sé si Naomi o Alexandra familiar familiar ven que van saliendo ok entonces ya son las tres tercer desafío voy de nuevo instalar programas revisar lo del blackboard y revisen todas las cositas los detallitos que yo le puse todos los enlaces y tercero bueno el profe me dijo que voy a hacer un anuncio estilo motion graphic promocionando algo y yo quiero que mi marca sea protagonista ok sería genial que de hoy en 8 y no tienen que hacer una presentación pero de hoy en 8 ténganme algo que compartir para que me expliquen en qué consiste esa marca si tienen un sitio web compártanmelo si tienen imágenes por ahí en una carpeta compártanmelas si simplemente quieren hablar de él háblenme de hoy en 8 y vayamos aterrizando en la marca del emprendimiento personal o familiar o local que quieran usar para crearle un anuncio motion graphic y con él promocionarlo y promocionarse ustedes como comunicadores porque esto sería una gran pieza en su portafolio un gran ejemplo de lo que son capaces cuando lo incluyan y lo promocionen como parte de su portafolio entonces hablemos de eso de hoy en 8 comentenme compártanme fotos compártanme un sitio previo web que tengan vayamos hablando porque al compartírmelo puedo darles asesoría y puedo ayudarles en la proyección si el logo ocupa un retoque o si está bien el logo pero ocupamos asesoría con las imágenes con los textos ahí empezamos a crecer el proyecto y empezamos a hacer crecer la marca para poder en dos meses tener una buena base para empezar a animar y crear el anuncio dime Alexandra yo la verdad siempre tengo problemas con eso porque ya he trabajado con empresas familiares así pero siento que tal vez dan la oportunidad por el hecho de que es un trabajo de la universidad pero ellos en realidad no están como tan interesados o necesitados de ese de ese servicio en específico por ejemplo ya había trabajado en ilustración publicitaria con mi tía que ya tiene su empresa de panadería pero y digamos pude hacer el proyecto con ella y todo pero en realidad no es como que estaba interesada en utilizar o necesitada en utilizar los recursos que le está dando ¿verdad? entonces en realidad no está aprovechándose tampoco ya me quedé sin empresas se dejó la iniciativa en esta semana de que busques otro o renegocies con alguno de los pasados ojo vamos a terminar acá les dejo con esas inquietudes esos desafíos sin embargo tenemos los medios que ya hablamos para mantener el contacto y evacuar cualquier duda que tenga entonces si en algún momento se me complica o se me acabaron las ideas de qué marca puedo usar para mi proyecto final de este curso hablemos y yo los puedo ir guiando podemos hablar por teléfono mensaje o reunirnos por acá ¿ok? y el chat está para que ustedes también negocien entre ustedes por ahí apareció ok para ir finalizando ¿alguna duda más? todo claro profe de mi parte todo bien profe bueno hay mucho que hacer me entusiasma este curso me encanta porque After Effects Motion Graphic animación en este nivel fueron mis inicios y es donde me siento más cómodo y seguro me hicieron falta algunas cositas más que ver hoy porque claro que tengo ejemplos de cursos pasados pero bueno nos vemos de hoy en ocho entonces de hoy en ocho hacemos un empezamos con revisión de dudas viendo propuestas o sus opciones de productos y de servicios para hacer el anuncio de este curso y podemos ver este proyectos de cursos pasados pero por el momento los dejo para que vayamos a descansar y disfrutemos el fin de semana un gusto estar con ustedes y esperemos nos vaya muy bien ok les deseo un bonito fin de sábado y nos vemos la próxima ok gracias muchas gracias hasta la próxima gracias profe linda semana que les vaya muy bien gracias chau chau profe una pregunta este habría algún problema si hago como una digamos como acompañar las aplicaciones necesarias para el curso con Procreate es que hacer un Procreate o usar Procreate como parte como parte de las herramientas exactamente ok he escuchado mucho de Procreate me gustaría meterme a Procreate pero no domino Procreate o sea si me pidieras ayuda o algún consejo no podría dártelo porque no lo domino y tampoco sé qué tan compatible es con After Effects que al final es el programa que vamos a usar para la animación creo que Procreate por mis compañeros de la UCR permite exportación en JPG en PNG me parece bien pero sabiendo que tengo que al final exportar todo como imágenes PNG y JPG pues no tendría problema pero igual en digamos bueno yo ya he hecho animaciones en el mismo Procreate en el mismo programa como que permite hacer una animación también he escuchado entonces no sé si podría como complementarlo porque es que ya estoy como más digamos familiarizada con este programa es como para que quede mejor digamos verás Mónica cada profesional tiene una opinión conforme a lo que me estás a lo que me estás este explicando eh entiendo tu punto pero si hay algo constante en esta vida es el cambio verdad si bien te sientes seguro en Procreate podés potenciar Procreate de manera personal pero parte de mi compromiso es enseñarles las herramientas líder la que tiene más opciones y esa es After Effects y todo lo que vamos a ver ahorita va enfocado a After Effects porque desconociendo Procreate creo que no permite el manejo que ahora te va a sonar extraño todo lo que voy a decir pero no te permitiría el manejo de curvas de animación de interactuar con vectores con imágenes de poner efectos estilos pantallas verdes poner una capa de ajuste verdad permitir una edición poner una banda sonora que puedo editar ok todo eso lo hace After todo eso lo hace After y si vos pensaras pero si un programa me funciona porque no quedarme con él el mundo de la comunicación es insaciable y te va a pedir más programas para ir finalizando yo me gradué en el INAH como animador digital en un programa que se llama 3DSMAC gracias a eso me contrataron en la CID en el 2016 para el 2019 tuve que meterme de lleno en otro programa y potenciarlo durante la pandemia que para mí fue agotador porque me hacía falta el espacio en la clase para llegar a la parte del estudiante y decirlo veas así en vez de virtualmente empezar a dar indicaciones de cosas que aún lo dominaba al 100% a pesar de todo un esfuerzo y a finales de la pandemia me dijeron que me pasara a otro programa ya el tercero tercero y aún no lo termino de digerir verdad no solo la experiencia sino también el dominio del programa me siento más seguro pero dije yo pero que es este rally que es esta procesión y es una animación 3D ahorita precisamente por lo que estoy llevando en técnica es para aprender mi tercer cuarto cuarto programa de animación 2D el que es ahorita líder que se llama Tumbun Harman así que no nos podemos quedar en zona segura tenemos que explorar a nuevas técnicas programas y opciones y esta es la posibilidad que a vos y a todos te da me parece porque la verdad si quería como si me gustaría concentrarme en animación en meterme más en esto y animación es el ambiente donde más te va a obligar a estar saltando de una técnica de un programa y de una opción a otra ahora podrías que se yo siempre create puedes animar la expresión de un personaje o una flor verdad que que emana o algún objeto que eso es lo que necesitamos empezar a ver de hoy en ocho que es el proyecto que es lo que vamos a animar y ahí podríamos negociar ok así como complementar exactamente me imagino que tal vez mi corto es de un perfume y quiero que en el perfume salga una flor si esa flor la podemos hacer en procrear tener esa animación y llevarla a unir esa animación junto con la foto del producto un fondo y un texto y el logo bienvenido pero necesito ver con que vamos a trabajar para empezar la negociación de decir bueno hagamos esto en procreate u otro programa y al final lo montamos en after effects entonces digamos que no te cierro la puerta pero te condiciono a que sería un complemento y para que ese jugador entre en la cancha necesitamos ver la jugada necesitamos ver las opciones para decir bueno le toca esto y a usted le toca esto ok super super gracias que estén muy bien nos vemos la próxima entonces igual nos vemos chao